Se habrá los 30 días feliz Aunque entregues todo lo que no requiere No podrás sentirme a tu lado Esta noche sola con mi sombra dormirá Y mirar las sueñas que aquí te he dejado No tengo tiempo de regresar Y mirar yo, aunque si quieres un espacio para mí Tener la primera feliz Mira las sueñas que aquí te he dejado No tengo tiempo, no, 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 no Ahora si quieres un espacio para mí Que confierta siempre me ha gustado a mí Se habrá los 30 días feliz La, 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 la